El señor de Cañete el día de hoy siguiendo con su trabajo de patrullaje preventivo a través de la unidad de emergencia, el departamento de emergencia ha logrado la captura de dos peligrosos delincuentes comunes estos han sido capturados en delitos flagrante están siendo sometidos a investigación con conocimiento del ministerio público a ellos se les ha incautado un arma de fuego y municiones para esta arma uno de ellos tenía el arma y el otro tenía municiones para abastecer esta arma eso de por sí ya está configurando un delito de peligro común la tendencia ilegal de armas de fuego además se conoce que estos señores integran la banda conocida como los malditos de Palermo y uno de ellos, el conocido como Coroto, sería el lugarteniente de Palermo esta acción policial está determinando, es una más de las acciones policiales que estamos realizando luego del periodo de información acerca de actividades delictivas delincuentes comunes en la provincia de Cañete y estamos logrando las capturas así como el día de hoy seguiremos con ellas a fin de lograr la tranquilidad ciudadana que toda la población de Cañete se la merece estamos a su disposición para cualquier pregunta ¿en qué circunstancia? presentamos, bueno, presentamos el arma de fuego que está debidamente lacrada para la cadena de custodia correspondiente las municiones también debidamente lacrada por la cadena de custodia correspondiente la moto que está sometida a investigación que no tiene placas de rodaje y estamos, como insisto, realizando las diligencias del caso que nos va a permitir renunciar oportunamente a estas personas ante el Ministerio Público y seguramente el Ministerio Público hará lo propio ante el Poder Judicial ¿en qué circunstancias fue la captura, coronel? en circunstancias que estas personas se desplazaban y haciendo uso del arma de fuego se ha logrado la captura de estos señores inmediatamente después que estaban transitando por el camino carrozable que está camino al cementerio municipal de Carmen Alto y se escuchó los disparos de armas de fuego por lo que el personal policial que estaba haciendo su patrullaje correspondiente de patrullaje preventivo procedió inmediatamente a la ubicación y captura de estos delincuentes comunes ¿cuántos se han recientemente venido? dos en principio la tenencia ilegal de armas de fuego es un delito flagrante y que lleva consigo la denuncia inmediata por parte de las autoridades policiales adicionalmente están siendo sometidos a investigación estas armas inmediatamente después serán remitidas al laboratorio terminalístico de la Policía Nacional a fin que mediante la pericia balística con el sistema AFIS se pueda hacer la homologación correspondiente y poder determinar en qué tipo de delitos de homicidio básicamente o delitos contra el del cuerpo de la salud haya estado comprometida esta arma esa es la diligencia que se va a hacer y podría haber que estar vinculada a actos delictivos ya conocidos en la zona ¿se ha identificado? ¿los nombres de los detenidos cuáles son? ¿cómo se llaman? es Carlos Antonio Torres Ríos alias Coroto y Leonardo Lui Aguiza alias Leo ¿el natural de dónde son? son cañitanos ¿qué edad tienen? ellos tienen 24 y 21 ¿qué antecedentes arrojan ellos hasta el momento? no, eso es una situación ya en materia de investigación yo no les podría señalar en todo caso estamos a la espera de su investigación tenemos las 24 horas correspondientes y el día de mañana de repente podemos darle ya una opinión más certera sobre el partido ¿esta intervención va a un mensaje directo para Palermo conocido en el mundo del arte cañate? no hay mensaje señor acá el trabajo es un trabajo continuado de la policía un trabajo preventivo en principio que esta es consecuencia el trabajo preventivo y un trabajo de investigación que los pesquisas que están asignados acá más los pesquisas que han venido de Lima pues estamos atrás de los pasos de todos aquellos que han cometido delitos acá en Cañete una semana productiva para la policía esta semana también se presentaron otros delincuentes ¿cuál fue su situación? ¿fueron puestos en el penal de cantera? es correcto efectivamente Getshu que ha sido capturado hace unos días ha sido internado en el penal cantera con 6 meses de prisión preventiva muy bien acá está la presentación si ustedes desean pueden tomar nota también y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!